Así funcionan las señales involucradas en el choque de trenes de la línea San Martín. Vamos a intentar explicar el funcionamiento. Comenzamos en la estación Muñiz, la señal es la 343. Estamos viendo que el tren está ingresando a la estación, en este momento la señal se encuentra verde. La formación se detiene unos segundos, como es habitual en todas las estaciones, para el ascenso y descenso de pasajeros, mientras observamos que la señal sigue estando verde. Ahora vamos a observar cuando el tren transponga la señal, esta señal se va a poner a peligro, porque va a comenzar a ocupar el circuito de adelante, o sea, la sección correspondiente a esta señal. Ahora vemos como la señal se pone a peligro. Anterior a esta señal, quedan dos señales más a peligro y una precaución. Esto se llama recubrimiento entero. Es la seguridad que presenta el sistema SEAL, el sistema del ferrocarril. Seguimos observando esta formación, como se retira y va a ingresar a una de las curvas que hay en este sector de Muñiz, San Miguel. Vamos a observar que en este momento está pasando el paso a nivel con esa, y empieza a tomar esa curva, la primer curva hasta llegar a la estación de San Miguel. En este momento ya estamos prácticamente dejando de ver al tren, y la señal 343 sigue a peligro. Vamos a ir ahora a la estación de San Miguel. Ahora estamos tomando la imagen desde la estación de San Miguel, y vamos a observar como el tren se va aproximando, y también vemos una curva. Acá hay 200 metros aproximadamente hasta el paso a nivel Italia. El tren se está ingresando en este momento, y vamos a observar la señal salida de San Miguel en el estado en que se encuentra. Ahí vemos, sin cortar la cámara, observamos la señal, ya está verde. Bien, quiere decir que en la sección adelante no hay ningún tren. O sea, donde ocurrió el accidente, en este momento, la sección está libre. Este tren puede pasar para el otro lado. Ahora vamos a observar esta señal a peligro. ¿Por qué mostramos nuevamente esta señal a peligro? Bueno, porque esta señal tiene un funcionamiento muy particular. Esta señal se mantiene a peligro hasta que un tren se aproxima al sitio. Ahora, si observamos para atrás, en este momento no hay ningún tren viniendo. Pero cuando el tren ingrese a este sector, cuando se aproxime al paso a nivel Italia que estamos viendo, esa señal se va a poner verde. Recién ahí se va a poner verde. Si la sección de adelante de esta señal, ahora, en este momento, vamos a volver a ver la toma. En este momento, la señal anterior, ustedes vieron que estaba a peligro. Ahora vamos a ver la señal en el estado en que se va a encontrar. Cuando el tren ingresó al sector, hay un relé de tiempo que va a hacer cambiar a esta señal. Ahora se está viendo verde. O sea que anteriormente, estábamos viendo la señal a peligro. Cuando el tren ingresó, activó al mecanismo de esta señal para que esta señal nos dé aspecto verde. Quiere decir que adelante no hay nada. Ahora, si algo hubiera estado adelante, esta señal nunca se hubiera puesto verde, como en este momento. ¿Por qué? Porque si el tren se va ahora a ocupar la sección de adelante, esta señal se tendría que poner a peligro. Ahora vamos a observar, cuando el tren se retira de la estación de San Miguel, vamos a observar que esta señal, la 355, se pone a peligro. Anteriormente la habíamos visto a peligro, pero todavía no estaba activada. ¿Por qué? Porque el tren tiene que ingresar a la estación unos 400 metros antes. Esta señal se activa recién ahí. Puede estar la sección desocupada adelante, pero siempre se va a permanecer a peligro. Observamos cómo el tren... ...va a salir de la estación de San Miguel. ...y esta señal se va a volver a poner... ...a peligro. En este momento el tren está saliendo de la estación de San Miguel... ...y esta señal ahí se puso a peligro nuevamente, porque el tren comenzó a ocupar la sección. Seguimos observando cómo el tren se aleja de la estación de San Miguel... ...y ahora vamos a ver que acá hay una curva que se ve claramente... ...donde el tren empieza a ya dejar de verse, desde la estación de San Miguel. Esta es la curva donde a unos 150 metros más allá de donde está pasando el tren... ...se produjo el accidente. Volvemos a la estación de Muñiz. Volviendo a la estación de Muñiz, observamos nuevamente que la señal 343... ...en este momento está en color naranja. Se observa... ...color naranja. Esto quiere decir que la señal 349... ...adelante de esta y la 355 salida de San Miguel... ...se encuentran a peligro. De esta manera, demostramos que el funcionamiento del señalamiento es correcto.